En medio de una creciente crisis política y económica, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado la madrugada de este miércoles luego de que un grupo de personas atacara su residencia privada. En el asalto también resultó herida la primera dama, Martín Moïse, quien hasta el momento permanece hospitalizada. De acuerdo con el primer ministro interino Claude Joseph, la agresión se produjo alrededor de la una de la madrugada en el barrio de Petionville, suburbio localizado en Puerto Príncipe, capital de Haití. Un grupo armado de individuos no identificados que hablaban español e inglés y vestían disfraces de la DEA, asaltaron la vivienda y atacaron al mandatario y a su esposa. El primer ministro interino calificó el acto como odioso, inhumano y bárbaro y llamó a la población a mantener la calma. Asimismo, informó que la seguridad del país está bajo el control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Horas más tarde y durante una conferencia televisada, Joseph declaró estado de sitio. Según la ley haitiana, el estado de sitio es el nivel número 2 de 3 en una emergencia de estado. Las fronteras estarán cerradas y la ley marcial o estado militar será impuesto temporalmente con el fin de recuperar la estabilidad nacional. Así, la noticia provocó que el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe fuera clausurado y que varios vuelos programados hacia este destino fueran desviados a otras terminales en terceros países. Por su parte, el gobierno de República Dominicana también ordenó el cierre inmediato de su frontera con Haití y su presidente, Luis Abinader, convocó con urgencia a los mandos militares para analizar la situación fronteriza. El magnicidio ocurrido este miércoles en el país más pobre del continente sucede en medio de múltiples crisis. La República de Haití no ha logrado recuperarse del devastador terremoto de 2010 y del huracán Matthew ocurrido en 2016. De forma paralela, el país caribeño atraviesa una profunda crisis de seguridad agravada desde comienzos de junio por luchas territoriales entre las bandas armadas que se disputan el control de los barrios más pobres. Sin embargo, la crisis política es la peor. En un periodo de 50 años, Haití ha sido escenario de 23 golpes de Estado. Moïse asumió el poder en febrero de 2017 y su mandato fue turbulento. A finales de 2019 suspendió las elecciones parlamentarias y en enero de 2020 disolvió el parlamento y empezó a gobernar por decreto. El presidente enfrentaba acusaciones de corrupción, era desafiado por constantes y violentas protestas y la oposición le exigía su renuncia, pues consideraba que su mandato era ilegítimo. Ante este escenario, Haití tenía previsto celebrar un referéndum constitucional en septiembre y celebrar las elecciones generales a finales de año, no obstante, el asesinato del presidente dejó un vacío de poder y ahora es incierto el camino que tomará la nación. Legalmente, el presidente de la Corte Suprema debería ocupar la presidencia de manera interina. Sin embargo, el juez René Silvestre, quien presidía el máximo tribunal, murió por COVID-19 hace unos días. La segunda opción sería que el primer ministro Claude Joseph reemplace formalmente al mandatario, pero dicho cambio tendría que ser aprobado por el parlamento haitiano, lo cual es imposible pues fue disuelto. Además, no está muy claro quién es el primer ministro de Haití, pues estaba previsto que Joseph, quien solo tenía tres meses en el cargo, fuera sustituido esta semana. Mientras tanto, mandatarios y jefes de estado de todo el mundo condenaron el asesinato de Moïse. El mandatario chileno Sebastián Piñera llamó a la unidad y paz para fortalecer la democracia y encontrar una salida a la grave crisis que atraviesa Haití. El mandatario colombiano Iván Duque expresó que el ataque armado fue un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. En Europa, el presidente español Pedro Sánchez y el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson condenaron lo ocurrido, mientras en México el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias al pueblo haitiano y recordó que Moïse estuvo durante su toma de protesta en 2018.